El domingo 6 de junio de 2021, las oaxaqueñas y oaxaqueños votaremos para elegir diputaciones locales y federales, así como concejalías a los ayuntamientos. Contribuir en la organización del proceso electoral en contexto de pandemia requiere del compromiso de todas y todos. Por ello, priorizamos las medidas sanitarias y trabajamos para fortalecer la vida democrática en Oaxaca con tu participación y tu voto libre, secreto e informado. Elecciones Oaxaca 2021. Participa. Cuídate. Vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.